Hola, hoy vamos a hablar de dos palabras que se pueden confundir, pero en italiano son muy diferentes. La primera es divertito, que es el participio pasado del verbo divertire, y se usa para referirse al hecho de que alguien se ha divertido en una situación o por cualquier cosa. Por ejemplo, ci siamo divertiti moltissimo. La otra palabra es divertente, que es el participio presente del mismo verbo divertire, y se usa principalmente como adjetivo para referirse a la persona, al animal, a la cosa, a una película, a un espectáculo, lo que sea, que hace divertir a alguien. Así que podemos decir que el filme es muy divertente, lo espectáculo es divertente, la serata entre amigos es muy divertente. ¡Gracias! ¡Gracias! Per scaricare una spiegazione relativa a questo argomento, come a tanti altri, entra nella nostra scuola nella città virtuale di Valle delle Radici e vai nell'aula numero 3 relativa alle schede tecniche. ¡Ti aspettiamo! ¡Gracias! ¡Gracias!